Por amor me levanto para el colegio Eres yo solo en ti, yo solo pienso No quisiera estar muy cerquita de tu asiento El amor más grande que eres tú y yo lo siento Haciendo las clases de matemática e inglés Sabes, pregúntame que yo te enseñaré Porque me siento yo muy cerquita de ti El amor más grande yo lo siento por ti El amor más grande lo siento por ti Para fuerzas para el colegio seguir Estudiando y luchando hasta el fin Yo sé que mi canción es de amor Estudiantes como yo El amor más grande lo siento por ti Para fuerzas para el colegio seguir Estudiando y luchando hasta el fin El profesor de las clases de matemática e inglés Sabes, pregúntame que yo te enseñaré Porque me siento yo muy cerquita de ti El amor más grande lo siento por ti El amor más grande yo lo siento por ti El amor más grande lo siento por ti De las fuerzas para el colegio seguir Estudiando y luchando hasta el fin Estudiando y luchando hasta el fin Yo sé que mi canción es de amor Y de las fuerzas para el colegio seguir Como yo El amor más grande lo siento por ti El amor más grande lo siento por ti El amor más grande en mi vida Ese eres tú mi niña El amor más grande lo siento por ti El amor más grande lo siento por ti Si te acercas hasta aquí mi niña hermosa Te voy a dar un pétalo de rosa Y te daré muchas florecitas para ti Con salserín, con mucho swing El amor más grande lo siento por ti El amor más grande lo siento por ti El amor más grande lo siento por ti La estrellita en el cielo es para ti El amor más grande lo siento por ti El amor más grande lo siento por ti Porque por ti siento que llevo nena muy adentro El amor más grande lo siento por ti Lo que siento por ti es grande Por eso nunca voy a dejarte